Nora. Traidora. Yo confié en vos. Me dijiste que no me ibas a entregar. No te entregué. Mentirosa. Llamaste a la comisaría. Te escuché, te escuché. No. No hablé con nadie, te lo juro. No me subestimes, Anita. Anita, siempre creyéndote mejor que yo. Para que te enteres, la más mala de todas las malas soy yo. Tenés razón. Tenés razón. Ahora te voy a tener que matar. No. No. ¿Dónde está Clara? Paciencia. A las novias nos gusta tardar. ¿O no te piensa, bella? Dale, ponete el saco. Va. Pivo. Gracias. ¿Qué hablamos? Pero cómo no iba a estar Gabriel presente en este momento tan importante para vos. Mamá estaría de acuerdo que yo estoy, estaría... Sí, es una cosa que no para de nombrarla. Estás muy buen mozo. ¿No me haces? Qué pichurro. Saliste a mí, ¿eh? No. 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 Está cantando el coro. No. 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 Qué lindo que estás Clara Garrico Soy la mujer más hermosa que conocí en toda mi vida Y vos es el más lindo Señor Yo sé que no fui el mejor apóstol Pero todo lo que nosotros hicimos Lo hicimos con las mejores intenciones Nunca quisimos ofenderte Y sé que vos lo sabes Siempre te voy a estar agradecido Porque me trajiste a este pueblo, a la cruz A donde recuperé mi pasado Y encontré la mujer de mi vida Por eso te pido Con toda mi alma Que bendigas esta unión Nuestra unión En santo matrimonio Mi nombre es Gabriel Jauregui Y te tomo a ti Clara Garrico Como mi esposa Para amarte y respetarte En la salud como en la enfermedad En la riqueza como en la pobreza Para toda mi vida Hasta que la muerte no separe Gabriel Compártelo En la riqueza Ag一定 En la riqueza En la riqueza En la riqueza En la riqueza Y En la riqueza Grieran En la riqueza Por favor, Elisa Yo, Clara, he rico Te tomo a vos, Gabriel Gauri Como mi esposo Para amarte y respetarte En la salud como en la enfermedad En la riqueza como en la pobreza Para toda mi vida Hasta que la muerte nos separe, mi amor Dios No declara Marido y mujer Marido y mujer Marido y mujer Marido y mujer Súper enamorado, apasionado, me pongo rojo cuando te hablo, súper total.